Te vi por vez primera en medio de la sala. Era un día de sol. Terminé de dar clase en la Universidad de Palermo, donde estaba invitado. Pasé por delante del Palacio Normando, bajé la cuesta hasta la Piazza Quattrocanti con sus estatuas de los reyes de la Casa de Austria. Crucé Piazza Marina y entré en el Palazzo Abatelis, cuyo triunfo de la muerte inspiró sin duda al Guernica de Picasso. En medio de la sala mirabas hacia mí y un leve gesto tuyo me detuvo. No me atreví a entrar. Esa mirada, ese silencio, esa mano detenida que detiene. Mirabas hacia a mí, pero no me mirabas. Me detuviste precisamente para que no interrumpiera un mirarte a ti misma, como si buscases en tu interior una sensación nueva. La otra mano, pudorosa, sujetaba el velo o manto que todas las mujeres mediterráneas han llevado siempre, pero no negro. No había luto en ti. Tampoco era el velo de un azul que luego se ha llamado purísimo, sino un azul metálico, como de mujer activa, deseosa de hacer. No masculina, que tu rostro sumamente delicado no me autoriza a decir eso. El caso es que me detuviste, como pidiéndome que esperase antes de decirte algo. Pero ¿qué podía decirte, mudo? ¿Cómo mirarte deslumbrado? ¿Cómo comprenderte lerdo? Mudo, deslumbrado y lerdo, solo pude pensar en una joven renacentista, la hija de algún burgués de cualquier ciudad italiana, una de aquellas adolescentes cuyos padres hacían retratar para que su rostro, siempre bellísimo, con la virginidad de la juventud eterna, presidiera un dormitorio. Quise conocerte mejor. Desobedeciéndote, avancé y leí que eras algo más que un rostro, algo más que una mana pidiendo que me detuviera, algo más que unos ojos pensativos, algo más que un manto. Eras una anunciata. Esa compañía anunciada cuyo encuentro esperamos siempre. Entonces ya no supe si era a mí a quien ordenabas que se detuviese. Anunciata. Existe el nombre en italiano, como el español guarda para algunas hijas el nombre de Anunciación. Pero no anunciabas nada, al contrario, pedías que no hubiera novedad alguna, que nada cambiara en ti o te cambiara. Temerosa. Los cuadros de la Anunciación suelen tener dos personajes, un ángel que llega, que está, que habla, que ha hablado y que espera una respuesta. Una joven a veces, no tan joven, ya ancha de caderas en ocasiones, o casi una niña sorprendida que responde, que ha respondido. Y de nuevo, uno habla, otra contesta, se entabla un diálogo, se expresa en comprensión, se afirma, se acepta, se obedece. Hágase en mí según tu palabra, se calla. Pero tú estabas sola, sin ángel alguno, sola, recogida en ti misma, y leías. Algunos pintores quieren verte rezando, otros asustada, muchos con una cesta de costura. El ángel nunca te sorprendió haciendo la comida, fregando, laborando, recogiendo la cosecha. Alguien aseguró, sin embargo, que cuando llegó el viajero, sacabas agua del pozo o tejías. Pero inmediatamente se declaró apócrifo el testimonio, mentiroso. Los nobles no trabajan, tampoco las madres de los dioses. Zeus no lo permitiría. El caso es que el ángel busca invadir tus aposentos, inundar tu soledad, distraer tu ensimismamiento, conquistar tu pequeño territorio. En ese refugio, tal vez una cortina esconda tus cosas. A veces incluso vemos el lecho aún caliente y sin hacer. Te has levantado pronto, inquieta por seguir la lectura empezada. De nuevo los clérigos afirman que en el libro se dice, he aquí la Virgen que dará a luz un niño. No puede ser. No pudo haberse escrito lo que no ha sucedido aún. O sí. Te miro y no sé si veo a una joven del año 33 a.C. o a uno joven de 1476, cuanto Antonello da Messina te retrató. O de ahora mismo, cuando tú y yo nos miramos con la complicidad de quienes se entienden. Sé bien que leías a Catulo, pues a través de él pensabas en el joven que te ayudó con el agua del pozo. Lo creo semejante a un dios, mas aún me parece que supera a los dioses aquel que frente a mí me contempla y escucha cada día con su sonrisa dulce. Una dicha que roba mis sentidos, podrías leer. O bien, Antonello te llevó los poemas de Petrarca con una luz nueva para iluminar el amor que te cercaba. Cosí sol de una chiara fonte viva. Y solo de una fuente viva y clara, mana lo amargo y dulce que me nutre. Y una mano me sana y me lastima. Y ya por mi mal no se termine, mil y mi veces muero y nazco al día. Tanto de mi salud me encuentro lejos. Tal vez hoy yo lo quisiera. El libro apoyado en el atril es un breve libro mío que recoge mi emoción al encontrarte y luego al hablar contigo, que busco en la escritura comunicar la paz que comunicas o esa mirada esquiva que me olvida cuando cambio de sala en el museo. El tiempo se ha licuado y si me pierdo, tú permaneces siempre en esa espera que el libro esconde, nos esconde para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!